Hola a todos. Muchas gracias por unirse. Gracias por estar aquí. Espero que hayan tenido una semana descansada después de todo lo que ha estado pasando, de que hayas encontrado un tiempo para estar con Jesús y escuchar a su espíritu. Tuvimos un gran día esta semana. No sé si sabes, pero ayer fue su cumpleaños y le faltan como dos semanas para dar a luz. Estábamos muy emocionados ayer en su cumpleaños. Le compré algo para hacer jugos y yo no sabía lo que eso significaría para mí. Así es que no pensé que yo también tendré que tomar jugos de apio. No sé si han tenido jugos de apio, pero es un gusto adquirido. Mi Dios. Hablemos sobre Jesús. Hablemos sobre lo que Él quiere enseñarnos como nuestro Salvador. Voy a hablar hoy de su sermón en la montaña, que empezó en Mateo 4.23, que dice, Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abrieron su boca y les enseñaba. Esto se llama el sermón de las montañas. Tuve la suerte de tener la oportunidad de ir a Israel hace unos años. Están en norte de Israel, en el área de Galilea, en las afueras de Carpenaúm, en donde eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Como mi esposa Elisa, aquellos que ustedes crecieron en Washington o en el noroeste, vieron, y dicen, eso no es una montaña. Una montaña parece Rainier o Baker, o las cascadas. Eso no es una montaña. Yo entiendo que algunos del noroeste no son un poco presumidos acerca de las montañas, pero en Israel, esto es una montaña, ¿ok? ¿Por qué? Es posible que Jesús se haya sentado en algún lugar cerca de donde estoy sentado en esta foto. Es algo loco sentarse y es humilde sentarse en un lugar donde estaba Jesús y considerar que Jesús estaba aquí hace dos mil años. Y así como este monte de las bienaventuranzas, a lo mejor no es la montaña o colina en la que estábamos esperando, ni le dieron las bienaventuranzas lo que su público esperaba oír. Ni era Jesús mismo lo que el pueblo de Dios esperaba que el Mesías fuera a ser. Hay muchos conceptos erróneos aquí. Pero Jesús se sintió aquí mismo y él enseñó el sermón de la montaña. Hemos escuchado ese sermón muchas veces, que dice muchas veces, bienaventurados son los que son pobres. Bienaventurados son aquellos que lloran o que están en luto. O en una película que se llama Monty Python, que dice, bienaventurados son los queseros. Y por supuesto no significa todos los queseros. Y en Mateo 5, 5, la tercera bienaventuranza que Jesús que nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Este verso será nuestra ancla esta mañana. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. De las ocho bienaventuranzas, aquellos de nosotros que estamos familiarizados con esta lista probablemente no pensamos muy a menudo a la del versículo 5. Probablemente tampoco pensamos en las palabras claves. Hasta que hace poco no lo había pensado yo mismo. Estas palabras bienaventuranza, la mansedumbre y la herencia no son parte de mi día al diario. Pero creo que el Señor ha grabado estas palabras en mi corazón esta mañana. Bendito serán los que tienen bienaventuranza, la mansedumbre y la herencia. Estas palabras son esenciales palabras para los seguidores de Jesús en este momento. Así es que hablemos de eso. ¿Qué significa la bienaventuranza? Traducimos al griego la palabra makairioi como bendito, pero la traducción no es al 100%, es una aproximación. La traducción es una aproximación de conceptos y a menudo necesitamos sinónimos y conceptos para triangular el significado de una palabra de otro idioma, especialmente como un idioma antiguo. Algunos dicen que quiere decir feliz, suerte, y se da a entender que esta bendición o felicidad, fortuna, suerte o divinamente otorgada, ordenada por Dios, o así decirlo. Uno podría esperar que los afortunados fueran ricos. Podríamos pensar en las personas felices, personas que viven mayor parte de su vida sin problemas, pero las bienaventuranzas no incluyen nada como riqueza o éxito o una vida fácil. Para Jesús, la bienaventuranza viene con muchas dificultades. Muchos escuchamos esto y pensamos en la lista. Los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Estas cosas implican prescindir. ¿Cómo es que son felices los que están en luto? ¿Cómo son los impotentes afortunados? ¿Cómo son afortunados aquellos que son perseguidos por su causa? ¿No se siente esto como una declaración convenciente? Si alguien te dijera, uff, ser feliz, ser feliz de que no estás súper, súper rico como yo, o tienes suerte de no ser un baño de una casa, es un gran problema. Nos sentimos un poco menospreciados por declaraciones como esta. ¿Qué tan alejado se sentiría si alguien se le acercara y le dijera, wow, eres tan afortunado de saber lo necesitado que estás? Tienes suerte de que Dios no te ayuda, no te ha dado un trabajo, o más dinero, o mejor vida. ¿Qué no es eso un poco raro? Sin embargo, el Mesías, Jesús, viene a esta montaña, que a lo mejor tú creas que es colina, y se sienta y comienza su mayor sermón con declaraciones como, eres bendecido cuando eres pobre en espíritu, consciente de tu necesidad. Serás bendecido cuando estés en luto, porque serás consolado. Feliz, afortunado, son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos. Eres afortunado si eres manso. Entonces, ¿qué es esta mansedumbre de la que se supone que debemos estar felices? La mansedumbre probablemente no sea una cualidad en la que pensemos a menudo. Nos gusta la fuerza y la confianza, el machismo, actitudes de podría ser lo correcto, pero mansedumbre no está en nuestra lista. Y últimamente me he estado preguntando, ¿qué es la mansedumbre? ¿Quién tiene la mansedumbre que califica a la persona mansa para heredar toda la tierra? Y a medida que comencé a estudiar mansedumbre en las Escrituras y cómo se ha utilizado en la Biblia y la historia de la iglesia, se vuelve aún más borrosa. La mansedumbre no se define fácilmente. Por favor, tenga paciencia conmigo en esto, porque no hay una máxima o una broma o algo que puede decir qué es lo que es ser manso. Algunos lo han intentado. Algunos de los sinónimos de mansedumbre incluyen gentileza, postura humilde dirigida a los demás. Y estas son buenas definiciones, pero también significa poder bajo control. Esta idea de poder bajo control aparece mucho en realidad. Si te escuchas muchos servicios, la idea de poder bajo control sale mucho. La razón por la que mansedumbre se ha definido de esta manera es que existe alguna conexión entre la raíz de la palabra griega praus y el concepto de domesticar un caballo. Y esto parece razonable cuando escuchamos esto, aplicarlo así. Oh, sí, poder bajo control, como un caballo. Me gusta eso. Y para nuestros oídos estadounidenses escuchamos eso no está tan malo. Está bien tener poder. Está bien buscar el poder. Y está bien alinear con el poder o personas poderosas. Pero una vez que soy poderoso o alineado con el poder, debo usarlo responsablemente y bajo control. Como para dar a entender que no se puede confiar en el poder sobre los demás. Sin embargo, ¿ves el problema ahí? El problema con esta interpretación de mansedumbre es que Jesús no está hablando con personas poderosas en el monte de las bienaventuranzas. No, Él está hablando con personas que tienen la oportunidad de buscar el poder o incluso alinearse con el poder. No pueden elegir un partido político. No están en un estado democrático y no tienen voto en sus sistemas económicos o religiosos. sus casas. Sus casas son pequeñas. Tú puedes ver sus casas. Son muy pequeñas. Eran gente que no eran poderosas. De hecho, la gran mayoría de las personas que vivían en Palestina en la época de Jesús eran pobres y eran sirvientes para personas ricas y los romanos. Entonces, ellos no eran ricos. Entonces, no, Jesús no está sentado en la cima de esta colina diciéndolo a su audiencia. Esas personas tienen que poder, realmente necesitan usarlo mejor. Eso no es lo que Él está diciendo. La mansedumbre no solo es poder bajo control. Sin embargo, la idea de frenar las fuerzas sí influye en el significado de la mansedumbre. Ayuda un poco. Todas las personas en todas las partes de la tierra, tú en tu casa, tienes la libertad de elegir la forma en la que vas a responder a cualquier situación. Todos pueden elegir cómo actuar según cómo piensan y sienten y en qué confían. Y esto está basado en quién o en qué confiamos. No dije creer, porque a veces la creencia es un poco confusa, porque puede convertirse en un conjunto de principios en lugar de una fe activa. La fe activa es confianza. Tenemos la opción de actuar, de responder a situaciones en función de cómo pensamos y sentimos y en qué confiamos. La única diferencia entre alguien es los tipos de consecuencias que se enfrentan para la forma de responder. Pero todos tenemos este poder para poder responder a lo que pasa en nuestras vidas. Una persona que reacciona con ira hacia otro en la cárcel, se enfrentará a consecuencias más graves para alguien que está, por ejemplo, en casa, escribiendo en una sesión de chat o hablando basura en videojuegos. Pero ambas personas tienen el poder de responder en las cosas que suceden. Cómo respondemos determina si somos mansos. La mansedumbre no elimina a la agencia en ninguna situación. La mansedumbre es una fuerza increíble, pero no es una normalmente que deseamos tener. De acuerdo con el teológico medieval Thomas de Aquino, la mansedumbre es una dulzura que nos restringe a partir de la ira o de expresar nuestra ira con facilidad. Juan Calvino lo llama una disposición suave y gentil, lo que significa que no te provocan fácilmente las lesiones personales ni estás listo para ofenderte. La mansedumbre implica humildad ante Dios, ejercida hacia nuestro prójimo, contención emocional y consideración de quienes nos rodean. Así es que triangulemos la mansedumbre ahora mismo. La mansedumbre es usar mi poder para responder a los desafíos y ofensas con gentileza y gracia. La mansedumbre es la capacidad para aprender y la fuerza en el conflicto o el sufrimiento. La mansedumbre es el resultado de un espíritu humilde dirigido hacia afuera con amor. Si somos honestos, no tardaremos en reconocer que culturalmente no valoramos esta bienaventuranza. No nos gusta esta enseñanza de Jesús. La mansedumbre es una fuerza que no queremos, porque yo quiero pensar que al tener esta fuerza, yo puedo hacer que yo sea mejor que mi rival. Yo no estoy contento con el poder de responder a mis circunstancias. Yo quiero el poder de cambiar todo. Como cuando LeBron Jones, pero el tipo de poder que impone su voluntad sobre los demás siempre estará roto y siempre estará propenso al mal. Y es cierto que en algún nivel todos queremos competir y luchar. Todos queremos nuestro camino. Queremos estar en el lado de los ganadores. Y debido a todos estos diferentes perspectivas y valores, nuestro compromiso con este esfuerzo provoca conflictos. Nuestra lucha provoca conflictos. El efecto del esfuerzo es el conflicto. Nuestra competencia por el poder nos hace vivir desde un lugar de ataque y defensa, ojo por ojo, como una tira y afloja. Todos hacemos eso, ¿no? Es parte de nuestra cultura. ¿Y qué no es agotador? ¿No estás cansado? Es agotador sentir la necesidad de tener que defender nuestros derechos a cualquier precio. ¿Quién está de mi lado? ¿Quién está al lado del enemigo? Y Jesús no nos enseña esto. Él nos dice, ama a tus enemigos. Amar a tus enemigos quiere decir que sabemos amar a Dios. Y Dios, quien es santo y es completamente diferente a nosotros. Piensa en cómo nos hablamos en Facebook. Salí de Facebook porque era agotador. Ya no lo aguantaba. Necesitaba un descanso. Piensa en cómo nos hemos sentido con este ciclo electoral. ¿Eres amable cuando tus miembros de tu familia no están de acuerdo contigo o tus amigos? ¿No te sientes ansioso? ¿Te sientes irritable, frustrado, cuando tus pasiones y tus puntos de vista no son los de otros? Pero como seguidores de Jesús, necesitamos a Jesús en nuestras vidas y necesitamos humildad. Necesitamos humildad. La mansedumbre que es la fuerza tranquila que dura el conflicto o incluso el abuso del temporal. Personas de mentalidad que responden con la bondad de Dios. La persona mansa es reservada y gentil no porque tenga miedo o ansiedad. Más bien porque aprendió el poder liberador del amor como seguidores de Jesús. ¿Sabes lo que quiero decir con el poder liberador del amor? El poder liberador del amor es cuando nos damos cuenta de que el gran amor de Dios por nosotros elimina nuestra necesidad de luchar. Cuando yo siento el amor de Dios en mi vida, mi necesidad por luchar desaparece. El mismo amor que cambia mi corazón me quita la necesidad de competir. El poder liberador de amor del Dios que te ha firmado como el hijo de Dios, elegido y formado a imagen de Dios para reflejar bondad y luz en el mundo. El poder liberador del amor cambia nuestras mentes y nuestros corazones. Cambiamos. Ya no necesitamos controlar los resultados a nuestras preferencias o ventaja. No necesitamos nada que no se nos haya dado. Somos bendecidos, amados, afortunados, incluso con suerte. Después de haber aprendido el camino del amor, los mansos no intercambian el poder liberador del amor por una potencia menor. Los mansos no son débiles, pero tampoco están metidos en una tira y afloja o en un ascenso a la cima. Una persona mansa que vive en una cultura opresiva y totalitaria siempre vivirá más libre que el resto de nosotros que carecemos la mansedumbre. Y creo que sabemos que es verdad idealmente muy dentro de nosotros. Una persona mansa es verdaderamente libre porque su poder de amar no depende de las circunstancias. La mansedumbre no es el poder que naturalmente queremos, pero es la virtud que necesitamos. Como la montaña de las bienaventuranzas, que parece una colina. La mansedumbre no es lo que buscamos, pero es lo que necesitamos. La cualidad de la mansedumbre es importante para nosotros como seguidores de Cristo porque fue una de las cualidades más importantes que Jesús identificó en sí mismo. Y es uno de los dones más importantes que nos ofrece. En el Evangelio de Mateo, es tan importante. Y antes de que sigamos, veámonos, regresemos a nuestro texto. Mateo 5, 4, 23, dice, Si recogió Jesús toda Galilea, enseñando en todas las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda la enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Entonces Jesús va por la región y le han traído a todos los enfermos, todos los que están afligidos con muchas enfermedades y todas las dolencias. Y Él los curó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de todo el otro lado de Jordán. Entonces Jesús va por toda la región de Galilea curando todas las enfermedades y todas las dolencias de la gente. Ahora bien, esto es importante. Donde quiera que va Jesús está sanando a la gente. Les está enseñando los caminos de la piedad por medio de la sanidad, por medio de la restauración. Está animando a los pobres y a los que luchan en la vida que el reino de Dios está con ellos, incluso mientras luchan. Dios está con ellos. No están solos. Pero con toda esta sanación y enseñanza, mucha gente seguirá pidiendo señales. ¿Por qué? Si tú lees las enseñanzas, tú ves esto mucho. Que alguien le pide al Señor señales. Y yo pienso, porque cuando leo esto por muchos años, ¿qué no están impresionados con todas las curaciones? ¿Por qué no ven estos signos? ¿Por qué siguen pidiendo por signos? No solamente están diciendo, hola, puedo ver otro signo, Jesús. ¿Puedes hacer otro milagro? ¿Puede ser un truco? Eso no es lo que está pasando. La gente judía necesita un poco más de crédito que eso. Cuando Jesús aparezca enseñando y sanando por todo Palestina, notará que los funcionarios del templo, los expertos religiosos, incluso Juan el Bautista, le pidieron señales. ¿Y por qué le están pidiendo señales? Le están preguntando por qué quieren saber si Él es el Mesías. Ellos no tienen el libro de Mateo, el evangelio de Mateo. Ellos quieren saber si Él es el Mesías, el Dios elegido, el ungido, porque el concepto del Mesías se desarrolló en el juduísmo del segundo templo. Y todavía no habían desarrollado todas las interpretaciones teológicas de los profetas del Antiguo Testamento, como lo han hecho muchos teólogos. Y sabemos mucho sobre las ideas teológicas, porque han encontrado una biblioteca masiva que se llama Los Rollos del Mar Muerto. Y cuando vieron esta librería, esta biblioteca, es que muchos creían que el Mesías vendría con poderosas demostraciones. Y hay tres categorías para esas demostraciones. Está el Mesías general, el cual tiene fuerza militar divina. Un profeta Mesías, el cual tiene fuerzas profética divina. Y un Mesías sacerdote, fuerza sacerdotal divina. Si bien son muy específicas, estas categorías son algo extrañas para nosotros ahora. La teología judía nos enseña, el primer grupo, el que esperaba una fuerza militar, él esperaba a alguien como en Daniel 7, un Mesías que viniera como el Hijo del Hombre, cabalgando sobre las nubes con un hueste de guerreros angelicales. El otro grupo buscó a la fuerza profética. Ellos estaban esperando a Elías. La historia que te puedes recordar de Elías es de cuando él va a los profetas de Baal. Y les dijo, el Dios que responde por fuego es en verdad Dios. Está en Primera de Reyes, 18-24. Entonces, este grupo esperaba el fuego. Y que todos los que vieran este fuego verían la fuerza sacerdotal. Y el tercer grupo es de los que esperaban a un Mesías que era sacerdote. Y este es probablemente el más extraño para nosotros, porque no tenemos los textos en nuestras Biblias. El Meías sacerdotal, que significa el martillo, seguramente sería un Mesías sacerdotal que vendrá y echará a los soldados romanos. El Mesías era un sacerdote que trae santidad a nuestra tierra. Pero tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús, el cual no hace nada de esto. No viene con legiones de soldados angelicales. Le trae el fuego para destruir a sus oponentes. No acabó con los ocupantes romanos y restableció el culto del templo. En el Evangelio de Juan, Jesús dice que Él no viene al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. Dios no hace las cosas que la gente quiere que hagan un Mesías. Quieren un poder mesiánico. Quieren estar alineados con ese poder. Ellos quieren seguir a Él siempre mientras Él traiga el poder de Dios. Es importante entender la dinámica de muchos seguidores de Jesús y por qué muchos no lo siguieron. Es importante para entender por qué es que yo sigo a Jesús. ¿Lo sigo por poder? En Mateo 11, Jesús va a condenar los pueblos de Galilea a donde ha ministrado y curó a los enfermos. Mateo 11 dice, pero a lo que voy a comparar esta generación son como niños sentados en los mercados y llamándose unos a otros. Te tocamos la flauta y no bailaste. Nosotros lloramos y no lloraste. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, miren, glutón, borracho, amigo de los republicanos, pecadores. Sin embargo, la sabiduría está justificada por sus obras. Entonces comenzó a reprochar las ciudades en las que había realizado la mayoría de las obras de poder porque ellos no se arrepintieron. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betseida. Porque si las proezas del poder hechas en ti se hubieran hecho en Tirón y Sideón, te hubieran arrepentido hace mucho tiempo en Ciclicio y Ceniza. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerable para Tirón y Sideón que para vosotros. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Ellos quieren poder, pero Jesús les ofrece sanidad. Quieren poder, pero Jesús les ofrece sanidad. Quieren estar alineados con el poder, pero Él no les está ofreciendo lo que quieren. Jesús les ofrece sanidad para tu cuerpo, para tu alma, para tu mente. Y me pregunto, yo creo que debemos preguntarnos ¿Estoy aquí para alinearme con el poder o quiero ser sanado? El pecado es como un cáncer que nos pesa como una enfermedad. ¿Quieres poder o quieres ser sanado? Yo creo que Jesús sabe que el poder nos enferma. Nuestro seguimiento está profundamente entrelazado con nuestro orgullo pecaminoso y el pecado corre en nuestras almas y Él sabe lo que necesitamos. Necesitamos sanidad divina, no más poder. Necesitamos humildad, no orgullo. Necesitamos mansedumbre, no fuerza. Jesús comprende lo que necesitamos más que nosotros. Él sabe lo que nos satisfará, lo que nos bendecirá. Y aquí está. Seremos felices cuando aprendamos humildemente a confiar en Él y cuando ejerzamos esa confianza con amabilidad y amor hacia los demás. Hasta que aprendemos este camino de la mansedumbre, mientras estemos luchando y contribuyendo a la contienda, no conoceremos la bendición, la fortuna o la felicidad. No nos sentiríamos con suerte y mientras lo que queremos es estar en la presencia del poder, pasaremos por alto la sanidad. Y creo que cuando Jesús habla a Corazín y Bethsaida está de luto por la enfermedad que tanto se esfuerza por curar. Porque justo después de que les dice ay de ustedes, Jesús dice te doy gracias, te doy gracias. Él empieza a orar, te doy gracias Padre Señor del cielo porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se los has revelado a los niños. Sí Padre, porque tal fue tu misericordia voluntad. Todas las cosas me han sido entregadas por el Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y si cualquiera a quien el Hijo decida revelarlo. Y luego una invitación en Mateo 11, 28 venid a mí todos los que están cansados y lleváis cargas pesadas y yo os haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. y hallarán descanso para todas sus almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús quiere algunas de tus traducciones serán un poco diferentes pero es lo mismo es manso. Jesús quiere que nosotros tengamos las mismas cosas que Él tiene. Quiere que confiemos en Él y aprendemos de Él. En aprender el camino del que Él nos está llevando y eso significa llevar un yugo. Es aprender el camino del que estás unido atado al lado y caminando cerca. Aprenda de Él mientras camina con Él. Crece con Él porque Él quiere que conozcamos el poder incondicional y transformador del amor del Padre porque lo tiene feliz y lo ha hecho feliz. Quiere que conozcamos la bendición de la mansedumbre porque sabe que es parte de nuestra necesaria sanidad y quiere que veamos que somos bendecidos cuando somos mansos porque entonces compartimos la herencia de la tierra todo el reino de Dios todo lo bueno y la gracia de Dios bendiciones herencia mansedumbre estas palabras son muy importantes para nosotros hoy y cuando Mateo comienza a escribir el Evangelio busca el libro de Isaías para explicar qué tipo de Mesías es Jesús. Él no se ve como el general como Elías o como el martillo qué tipo de Mesías tenemos en Isaías 42 1 al 4 lo vemos he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz la justicia de Dios siempre restaura él restaura todo lo que ha estado perdido él no gritará ni alzará su voz ni lo hará oír en las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo por medio de la verdad traerá justicia restauración no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley él no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia entonces amigos ¿hay problemas? sí ¿tenemos problemas en el mundo? absolutamente ¿hay cosas que no podemos controlar? sí lo hay ¿está roto el mundo? claro que lo es sí permíteme preguntarte esto ¿de qué sirve la lucha la ira y la indignación? la respuesta no es indignación tienes el poder de responder de recordar que eres bendecido porque aquel en quien confías y serás más feliz cuando uses su poder para responder y extender el amor de Dios con humildad a aquellos con quienes no estás de acuerdo nos volvemos como él cuando caminamos con él lo descansamos y aprendemos de él y esta es la herencia de Dios felicidad fortuna bendiciones no de hacer lo que tú quieras pero vivir por medio de su voluntad bendecidos son los mansos porque heredarán la tierra esta mañana quiero que tomes un momento para reflexionar en este verso en Colosenses 3 12 donde se habla de tratar las cualidades de Jesús porque él sabe que son que son vestidumbres que necesitamos para el alma que formará que nuestro físico se vea como él entonces reflexionamos en este texto en este verso en Colosenses y quiero que tomes un momento y reflexiones y ores Señor ¿a dónde puedo crecer contigo? ¿cómo es que puedo estar con un yugo? quiero cargar tu yugo ¿cómo puedo aprender a ser manso? Colosenses 3 12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entreñable misericordia de dignidad de humildad de mansedumbre de paciencia para or find inmigrantes l Ger card hon 2 15 21 22 Amén. 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 ¿Cómo podemos expresar la gratitud de un Dios que no está enojado con nosotros, sino que viene y nos persigue y nos pide que vivamos como tú vives? Señor estamos arrepentidos no de estar avergonzados sino por motivación de ser restaurados nos arrepentimos de nuestra confianza en cosas que no son tú nos arrepentimos de nuestro deseo de controlar sabiendo que cuando venimos a ti sentimos un espíritu y descanso en esta alma de conocer el poder de amor que nos hará mansos que nos hará entender nuestras bendiciones Jesús continúa a enseñarnos que es lo que significa venir a ti para sanidad y humildemente por favor podemos extender esa sanidad a otros te amamos te adoramos te alabamos en tu dulce y santo nombre amén